Música 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 Hola amigos y ustedes, ¿cómo están? Hoy estoy con Pepe y Teo y estamos aquí en el mercado San Juan y vamos a buscar cosas, comida rara, aquí venden león, venden tarántulas, cocodrilo avestruz, jabalí ¿Están listos? No. No. Vamos a ver qué encontramos Pudimos haber hecho el 5 Seconds Chalet. Hubiéramos hecho el tag de las películas Música Música Estamos en el mercado San Juan y en este mercado venden comida muy muy extraña Entonces el día de hoy, cada quien va a elegir lo que van a comer los demás ¿Quién va a elegir lo que come cada quien? Yo elijo lo que yo como No, porque yo tengo poder de decisión y no soy una mujer independiente Música Yo no necesito de alguien para que pida por mi No, basta Basta, a ver tú y yo, ¿quién le pone comida mensual? Piedra, papero, tijera Ok, tú le pones de comida a él No, no me odias No, pero somos amigos ¿Sí? ¿Qué es lo más raro que has comido tú? Porque viaja mucho Cocodrilo, canguro Y esta vino con miedo El canguro es, no, viste Pero es que son como vacas, hay muchos También aquí, leones no León Guanajuato Dijo yo, ha sido african safari El zoológico de Chapultepec Ustedes dos Un, dos, tres Es que en Monterrey juegan diferente No tenemos tijeras Lo rompemos con la mano Yo no como muchas cosas No, tú ponle de comer a él No, tú a mí No, porque va a ser venganza No, pero es mejor así Venganza de ella hacia mí es el canal O sea, de repente yo ya no voy a poder entrar al canal Le comí la paz Le comí la paz por la señora Ya sabes que no como Me trae una pechuga No, quiero irreglar Me refiero a las cosas normales O sea, si me pides una hamburguesa de cocodrilo Nada más pide la sin lechuga Ah, ok, ok, ya, ok, va O sea, si me como el cocodrilo pero sin lechuga ¿Qué? No, 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 si vamos a decir Que sufra, que sufra El joven, el mesero aquí muy atento Dice, no, yo No, señor, que la señora llore aquí en la cámara A la gente le gusta ver sangre Yo para Ben Shorts le quiero pedir Buena dañarnos, por favor Araña mía, claramente Araña, araña Ay, no, vamos a quitar Un mixote de jabalí Yo ya comí jabalí en Berlín Qué perra Ya ni hay Unos escamoles a la mantequilla Ok, yo para Pepe un mixote de iguana Por favor Otro de cocodrilo Nunca he comido cocodrilo ¿Tenías escorpión? Sí, te consigo unos escorpiones Bueno 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 Alguien aquí tiene que comer araña O sea, no nos vamos a ir Los tres, los tres Y una araña para dos Sí, una araña para compartir aquí en México Sí Oye, no, señora Yo en mi canal porque no me puedo parar irme Pero en este A mi no me están pagando por esto A mi no me están pagando por esto Ok, ahí les va otra vez Yo pedí para César Mary Escamoles a la mantequilla Solo los escamoles a la mantequilla Yo no sé ni qué son los escamoles Yo para Pepe pedí un mixote de iguana y otro de cocodrilo Bien, amiga Es rastrera Te pedí un mixote de jabalí y la tarántula No, la tarántula es para todos Ah, no, no es para niños No, no, es para todos Es un escorpión Sí, sí, escorpión Hay un escorpión Ok, de suerte se los de Gracias Montes y escorpión preparado ¿Para que pruebes este? Va, va, va A cada quien agarre el suyo Ok, a ver No quiero ni agarrar qué ¿Por qué hacen eso? Sin miedo Sin pensarla Ahí está, ahí está Ay, te voy a comer Combo cuates Vamos a enseñarte Combo cuates Este en Cinépolis próximamente Vean eso, ok ¿Y esto trae como un poquito de todo? Sí Te comes primero el escorpión y ya por otro No, pero ¿ya le echaste limón? No ¡Echale limón! ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepa más rico El limón sabe más rico, amiga ¿Para qué estoy haciendo eso? Una tiene que comer, mamá Una tiene que comer, mami ¿Esto sí se come también? Todo ¿Todo? Todo O sea, te lo vas a poner para ganar ¡Salud! ¡Salud! Amiga Mi amiga no se lo comió Cómetelo Amiga Están buenos Amiga No, miren Tiene pelo No, pero yo me lo había comido No, no No, pero tengo que comer todo La cabecita Ah, no, es que a mi amiga no le gusta el limón Ese es para ti Está bueno No La cabecita Ay, ya Ya has comido más cabezonas la fe Ya Y con peor sabor Ya, ya Ah, ok Ah, muerde Muerde A la cámara Mastica, mastica y pasa Mastica, mastica y pasa Mastica, mastica y pasa Son hormigas que saben a chocolate Saben a chocolate Oye, a ver Yo me como la cabecita que dejó mi amiga Porque así la he hecho en la vida Lo que me deja mi amiga Me lo termino yo No, muchas gracias Muy bien ¿Cuál les gustó más? ¿Quién vota usted? Que lo hizo bien Me eché un escorpión Casi complejo Ah, no, por mí no vote No se preocupe Yo no le he hecho su aprobación Yo sí soy bien entrona, amiga Yo, miren A mí lo que me pongan enfrente Yo me lo trago Ciega vas a quedar Digo tú Sí Cal, ¿verdad? Ah, qué rico Me quitó el olor a El sabor a Me quitó las ganas de vivir Es un chocolatito Una paletita Unos gusanitos ¿Esos qué son? Chiniquil Chiniquil ¿Sí? Mi mamá cuando yo era chiquito Me decía ¿Qué tiene chiniquilis en la cola o qué? Pero nunca supe qué eran Eran de estos, ma No, no Ya más grandes Si se meten chiniquilis Más grandes, mamá Más grandes y más gruesos Me acabo de encontrar una benchuquiana Te acaba de comer un alacrán Es muy valiente La chocorniga La chocorniga ¿Sí? A ver ¿Ese se movió o ya estaba? No, no, ven Esta es bien introna como yo A ver, ahí les voy, amiga Amiga, agarra uno y hacemos así Sí, sí, te tienes que echar uno, güey Hacemos así, amiga Cinco Cuatro Tres Dos Uno No, ya, güey Oh, sí se lo metió todo A ver, aire A ver Chiniquil Sabe carnita Amigas Y miren este bello postre De hormiga chikatana O sea, échale Échale Este es un chocolatito Y vieran, trae una hormiguita Panzona y Experiencia gourmet Este mercado se llama Mercado San Juan Gourmet Y este local se llama Los Coyotes Los Coyotes Esta es introna y sabe vender No dicen que en la pancita trae el veneno Mira Entonces Por allá Evangilo Y esto sí se ve muy vivo A mí también me dio cosa Es que vean esto, se ven muy vivos A ver De verdad Yo te doy a ti, es que miren si está bien radioactivo No, 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 ahí está No, güey No, güey No, güey No, no, no No, no, no No, güey Una, dos Ay, no, antes sí está más No, 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 miren Sí Vamos a seguir estudiando Sí Un poco saladito Este es un camaroncito, amigas Que les digo yo Yo que soy de allá de la costa Esto no lo comemos mierda Ají, o sea Esto es de qué De que de botanita ¿Cuánto te ama esta señora? Por las únicas personas que he probado cosas Fue el hummus de Moavis Y este ¿Y qué trae el hummus? ¿Qué trae el hummus? No, es que... Pero no me gusta Es que esta señora, ustedes no saben tampoco No come nada Come pura pechuga asada Y ya Y arroz Y arroz, o sea arroz blanco aparte Gracias Ay, parece un... Sabe a sal, sabe a sal No lo escupas No lo escupas Ya pagaste por él En esta ronda, amigas Yo gané ¿Qué traen las galletas, perdón? Es chocolate y hormiga chucatana Wow, ok Así que son caseras ¡Muchas gracias! ¡Yay! De postre, hay que guardarlo para el postre Se lo van a comer Yo me haré cargo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Denise Denise, yo me hago cargo de que se lo trague Vean qué ricura Estas son tapitas de qué, amiga? Sobrasada con queso de cabra Yo no como queso de cabra Pero en short sí No, está bien, está bien Claro, ¿por qué de eso? Te odio ¿Qué es la sobrasada? Voy a guardar Un chorizo con agua Ah, un chorizo Es una tapita De La Rioja, riquísima Dime qué tal Tú has estado en Valencia No te recuerdo allá Me acabo de transportar Claro, es riquísimo Muchas gracias, muchas gracias Cocodrilo, alacran, escamoles, amadillo ¿Qué es eso? Esto es mezcal de espadín con cerdo ¿Con cerdo? Cedro Ah, y yo no Puerco no como Es cuaresma Ok, esta es salsa de hormiga chicatana Que son las hormiguitas panzonas Que salen a chocolate Esta es de chapulines molidos Y esta es jalapeño De plato Puedo sentir los sabores Ácidos Salados Chicatana Escamoles Escamoles ¿Qué es el escamol? Es la hueva de la hormiga Ah, yo pensé que era algo más rico Te odio, güey Amiguita, esto es un rico caviar de hormiga Trae cebolla, ¿verdad? No Ah, eso no es cebolla, güey Qué perro asco Le decía a mi amiguita que es como un caviar de hormiga No he comido caviar ¿Tú crees que yo he comido caviar de hormiga? Amiga, te estás perdiendo de una cosa deliciosa Pero ¿sabes quién sí ha comido caviar? El que se hace sus hamburguesas caras Yo Una vez me he hecho un taco de caviar Amiga, le decía a mi amiga que ya tengo nombre drag Chicatana Y yo le decía que sí Porque es negra y panzana Este es Jabalí Mixiote de jabalí Este es un michote de jabalí Y este es un michote de cocodrilo Esta es la primera ronda Vamos a desenvolver nuestro regalito Pues mira, yo empiezo con el arroz rojo Un arroz rojo Un tomatito asado A ver No muere mal, eh Siempre te quito leer el paquete, bro Sueño cumplido, mi amor Pero mira qué bonito se abre esto Una 10 puntos a la decoración Cada quien va a probar el de todos Ándale ¡Twist a la historia! Ok, ahora todos vamos a probar mi cabalí Hay tu un plástico Te voy a probar el cabalí Pues es como un cerdito Pero más mamado, ¿no? Yo te veo muy bien Gracias, gracias Mmmmm Yummy 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 A ver Ahí va un hueso, espérate, güey Está muy bueno Está muy rico 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 Ahora vamos Vamos por el crojolile Aquí andamos Ahora 5, 4, ten miedo 3, 2 ¿Ya lo probaste fuera? Muy rico Muy, muy rico Me encantó ¿Verdad? A ver Sí sabe diferente Nunca he probado una carne así Pero sabe rico Me gustó más lo que el cabalí O sea, me gustó más ese que el cabalí O sea, me gustó más ese que el cabalí A mí no me gustó No lo probó, ¿verdad? Está mintiendo, ¿verdad? No, no, no Esta vieja nunca está así de tranquila Está envidiable Voy a poner en cámara lenta Sí, sí, a ver Tengo miedo, güey 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 ¡Acción! ¡Esto, mi amiga! Dale Mordemos, mordemos, mordemos Se está poniendo rojo, güey Mordemos, mordemos, mordemos Mordemos, mordemos, mordemos ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¡Bomba! ¡Bomba! Sabe fuerte No sabe a salmón Sabe a lago Huele a panteón También, soy yo ¡Veredicto! Este es un 8 porque la neta sabe como a... Normal Sí, pero sabe normal, ¿sabes? Está rico, pero es un sabor muy común Yo, 9, 9.5 que sube a 10 ¿Por qué está rico? Maestro barco Sí Este sí está... Está interesante Sí Puedo decir en mi vida que ya comí gofrokodine Y pues le doy un 6 3, 2, 1 Yo le doy 5 Sí Allá, 0 Ahora pasemos a la siguiente Segunda ronda Estos son escamoles, o sea, hueva de hormiga Estos son alacranes en unas tostaditas Muy decorado acá, con chamó y todo Y esto es iguana Iguana Empezamos del otro lado y terminamos con los escamoles, ¿no? Hija O sea, yo sólo sí quisiera comentar que aquí, claramente, si hay odio Sí ¿Por qué? Iguana y crocodil Vamos con la iguana, miren qué bonito se abre Uy Ok Este, a ver si huele algo Oye, no le hallo forma Pues no va a venir la iguanita Este también tiene un olorito Este también tiene un olorito fuerte No estoy bien, güey No estoy bien, güey ¿Qué más oído de la noche? Claro, todo lo vamos a probar Aquí está la piel, ¿ves eso? ¿Y se ven las manitas? ¿Cuáles son las manos? Están hasta bañita Ay, no, no, no Es que se me está dando mucho estrés, güey Y yo no te la puse, güey ¡Hala, güey! ¿Vieron que la puse? ¡Hala, güey! ¿Verdad? Ajá ¡Muy feo, güey! ¿Por qué no le quitan eso, güey? Si al pollo se lo quitas No, está más rico Sabe como a pollo Mira, cierra los ojos con tu sabis Güey Está muy feo Mira, córtale Mira, si quieres te lo corto Sí, él nos lo va a cortar Sí Es que no le encontramos forma A ver, una, dos, tres Está muy rico Güey, tiene dedos ese pedo, güey ¿Qué? ¿Qué pedo? Me comí una manita Güey ¿Qué? Les vamos a enseñar otra vez qué es Vean, vean eso Es la pielecita De la iguana Y lo que nos comimos tenía manitas Esta es una manita, justo ¡Hala! ¡Ah, ya la vi! ¡Qué terror! ¡Guacatela! ¡Ah! ¡Eso, güey! Esto es de aquí, es carnita Prueba esto Y esto sí, así Yo lo probé así Y sí me sabe ¡Mmm! ¡Ah, güey! Es que ve, güey Ve las escamas, güey Ve las escamas ¿Ya viste la manita, amiga? Sí, la... ¡Ay! ¡Ah! La tercera ronda es la peor Siguen alacranes Mira, este trae uno Échate este ¿Vas trae uno? Yo voy a echar este que trae doble ¿Tú quieres doble o así? ¿Doble sencillo? No, mi cono es sencillo, joven Gracias Mira, 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 mira ¡Ay! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muerde, muerde, muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que traes una patita mía ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora van los escamoles Uy, ya estoy débil Yo también me siento mareado Sí, ya Pero no sé si es por todo Emociones, ¿no? Emociones ¡Salud! Mira, si no piensas en lo que es Sabe por madre Sabe como a... Sabe a nada Sabe... Sabe como elote ¡Ah! ¡Estos son unos desquites! ¡Esto no es nada! ¡El cocodrilo! ¡La iguana! ¿Cuálificación? Mi favorito fue... Los alacranes En segundo lugar esto Y en tercer lugar la iguana La iguana Si la iguana fuerte estuvo, ¿no? Me pone muy nervioso eso de la piel Es que la iguana está toda ahí Pues gracias por invitarnos a esta La peor comida de nuestras vidas, B-Shorts No se ve que no hay amor Te digo que esta fue una venganza Por el video de Pepeito Pinto Dijo, este güey no me la hace dos veces Lo voy a llevar a comer Y viendo así El lado más caro de Francia ¿Por qué no nos llevas ahí? ¡No! ¡Vámonos al mercado a comer! ¡Claro! ¡Las goles pobres y entronas! Se le hace fácil Se le hace fácil Se le hace fácil Califiquemos en total ¿Cuál es el que vuelven a pedir? Los camarocitos estaban muy buenos Ah, ok El escorpión estaba muy rico Los chocolatitos Las oligas de chocolate La chikatana La oligas chikatana Chikatana Tiene nombre de super heroita Chikatana De drag Chikatana Chikatana realness Hey kiddie girl El jabalí también El jabalí es riquísimo Muy bueno ¿Qué me dicen del arroz? El arroz rojo Nunca antes yo había disfrutado un arroz rojo tanto ¿Esta salicita de qué es? Es mermelada de mango con chipotle Mermelada de mango con chipotle Mermelada de mango con chipotle Muy rica Muy rica Frutal Único que sí Tampoco por allá vomitaron Tampoco Pero estaba bueno Me gustó Era un sabor que jamás Bueno, sabía como a tierrita con agua Salmón Que lo echaste en el lodo ¿Sabes? Porque tenía esa textura Salmón de lodo El lodo sal Taiwana nunca dijimos como sabía No sabe tanto a pollo Sabe más fuerte Pero sabe Estaba rico Si no ves Está rico Viendo la escama ahí La garrita No Es decir no jamás nunca Y nada Lo que te se ha dicho jamás otra vez ¿El escorpión si te gustó? ¿Cuál es el que te gustó? No sé El grandote estaba bueno Sí Es que es muy adelantado Vean este video mil veces Nunca les explicamos No hubo de postre la araña Ah sí Está muy caro No me alcanzó ya Pero luego otro video Araña de 4 mil pesos Comenzó Comiendo araña de 4 mil pesos Claro La vieron la tarde de Tlaxcala Y se atoraron el camino El boleto de camión ahorita está bien caro Es que semana santa gorda Por eso Estaba bien lleno Pero un kilo Ocupa un asiento Claro Muchas gracias por No gracias a ti Por esta deliciosa comidota Se divirtieron Sí Uy 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 Gracias Gracias Ay gracias por venir Sí, fue bonito Está padre Nada más No, sí La próxima es un tag ¿No? Un tag O te pintamos el pelo nosotros Súper rápida Somos facilitas también Somos muy homosexuales Recuerden que En la descripción Va a estar el canal de Pepe y Peo Para que lo chequen su canal Hacemos cosas más tranqui Normalmente cuando nos juntan Bueno no La otra vez también estuvo extremo Siempre Pepe Si te vas a dar una bomba en tu canal Yo no sé por qué nos invitas Pero te haces esto Pero veanlo mucho Para que se haga tendencia Por favor Nos vemos en el próximo video Bichurteanos Bye Machoco Machoco jajaja